Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy, tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que el corazón No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer más que mi canción No tengo más que darte pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar más que el corazón Lo rindo todo a ti Lo rindo todo a ti Tómame Señor Tal como soy Señor Oh, acéptame como ofrenda de amor Como un sacrificio agradable en tu honor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume Grato perfume yo quiero ser Señor Grato perfume Grato perfume Como un sacrificio agradable en tu amor Como un sacrificio agradable en tu honor Como un sacrificio agradable en tu honor Grato perfume yo quiero ser Señor Grato perfume Es el Señor Grato perfume